Bienvenidos a nuestro canal de cocina. Hoy, te traemos una receta que hará que tu boca se haga agua, costillas de cerdo con salsa casera. Primero, cortamos y doramos las costillas en una sartén, creando esa deliciosa capa dorada. Mientras estas suculentas costillas se doran a la perfección, te invitamos a unirte a nuestra comunidad culinaria. No te pierdas ninguna de nuestras recetas y consejos, solo tienes que suscribirte. Si este video te hizo desear probar estas deliciosas costillas de cerdo, demuéstranos tu apoyo dando me gusta cada me gusta nos inspira a seguir compartiendo sabores y recetas en nuestro canal. En la misma sartén, preparamos nuestra salsa casera con mantequilla, ajo, tomates, mostaza, soya, azúcar moreno y una pizca de sal. Mientras continuamos preparando esta increíble salsa déjanos un comentario desde donde nos ves. ¿Nos encanta saber de nuestra comunidad culinaria y saber de dónde nos sigues? ¿Estás en casa, en el trabajo o quizás en un rincón del mundo? Cuéntanos, nos encantaría conocerte. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o sugerencia déjalas en los comentarios, estamos aquí para ayudarte. En una bandeja para horno, colocamos rodajas de cebolla, acomodamos las costillas doradas y las bañamos con nuestra irresistible salsa. Luego, al horno durante 20 a 30 minutos para una experiencia culinaria espectacular. Si te ha encantado esta receta, suscríbete a nuestro canal para más delicias como esta. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura culinaria. Hasta la próxima.